El subsecretario de Operación Policial José Ortega Silva, en compañía de la titular del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, Julissa Suárez Bucio, asistió a la clausura del curso de atención táctica a víctimas de emergencias, el cual está diseñado para disminuir las muertes en situaciones de operatividad. En las instalaciones del IESP y durante dos días un grupo de agentes de la Guardia Civil y Paramédicos de Vuelo, de la Secretaría de Seguridad Pública, así como instructores del Instituto, se capacitaron dicha materia la cual permite generar una serie de habilidades teórico-prácticas de conocimientos avanzados en atención prehospitalaria. Con el TEC, el personal de la Policía de Guardia Civil fortaleció sus habilidades médicas en operaciones, las cuales incluyen control de hemorragias, control quirúrgico de las vías respiratorias, atención de pacientes pediátricos, técnicas para arrastrar y transportar a víctimas a un lugar seguro.